Voy a vivir el momento, para empezar el destino, voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino Y cada vez nitrogen, cualquier terapia, se oliva y para ti rien, gracias a mi vida, en mi vida la rompe Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a bailar Put your hands up, put your hands up 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 Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a llorar, voy a descubrir Lo que piensas otra vez de vivir Voy a reír, voy a bailar Voy a bailar y gozar Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Que la vida es una sola Tiene que saber bien que es así Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la ¡Gracias! ¡En la hora de la victoria! ¡Abalcó!